hola amigos del mundo maravilliza en esta ocasión vamos empezando este bonito diseño creo que es como una flor de pensamiento me gustó cómo se ve la pequeñita algo como el tamaño de mi mano bueno quiero hacer esta flor me gustó el diseño y vamos a compartir una puntada para ella pues esperando ustedes también les guste y sin más pues vamos a comenzar bueno pues vamos a bueno aquí ya le avancé a estos pétalos vamos a trabajar esta bonita puntada aquí entonces voy a tomar el tono claro que es este el que aplique aquí miren voy a utilizar este tono y este tono entonces me voy a acomodar así y creo que voy a tener que ponerle en un aro más pequeño a ver déjenme como ya lo pasé a otro aro más pequeño para acomodarme creo que cómo sigue quedando un poquito muy separado déjenme acercarlo más a lo mejor por ahí así creo que ahí así espero bien bien pues voy a comenzar fijando mi hilo por aquí en hebra sencilla y voy a trabajar la puntada de ojal a ver espérame creo que no se ve por ahí así la puntada de ojal bien picando aquí mi tela voy a hacer una línea por si ustedes no se acomodan así voy a hacer esta línea de esta forma y me voy a guiar por ella entonces pico mi tela y salgo aquí a la línea acomodo otra vez dejo un espacio salgo aquí a la línea así y voy a fijar así ahora ahora voy a fijar salgo con mi aguja aquí de esta manera y me voy a pasar a este lado así ¿sí? voy a salir un poco más arriba dejando un espacio voy a dejar otra vez la línea esto si ustedes se acomodan así por ahí así y voy a continuar entonces sostengo mi hebra y aquí lo que voy a hacer es esto vean esta es la hebra que quedó suelta este es el filito de la puntada de ojal yo voy a tomar mi puntada de ojal este clavo mi aguja después de la hebra y salgo a la línea ¿sí? y jalo ahí está me paso el siguiente espacio y hago lo mismo levanto mi hebra clavo aquí y salgo a la línea ahí está una vez más en el siguiente espacio levanto la puntada de ojal clavo en la tela y salgo a la línea así en el que sigue lo mismo así y acá pues ya no tengo más puntada de ojal voy a clavar en la tela mi aguja salgo a la línea y hago mi puntada de ojal aquí voy a hacer una pequeñito y voy a fijar en la tela así salgo con mi aguja y me paso a este lado ahí está la hebra que queda suelta y esta es la puntada de ojal voy a entrar dejando un espacio marco con mi lápiz como no sostengo mi hebra levanto la puntada de ojal paso la aguja así y salgo a la línea así otra vez en el siguiente espacio levanto la puntada de ojal clavo la tela y salgo a la línea otra vez en el siguiente espacio hago lo mismo levanto la puntada de ojal y piso la hebra que quedó libre y salgo a la línea en el siguiente espacio levantado la puntada de ojal clavo la aguja y salgo a la línea sostengo en lo que sigue lo mismo así aquí en este pequeñito hago lo mismo y acá completo fijo salgo con mi hilo con mi aguja me paso a este lado ahí está ya está ya está mi hebra suelta la puntada de ojal salgo y voy a dibujar y otra vez hago lo mismo aquí voy a levantar aquí voy a levantar este pequeñito clavo mi aguja y salgo a la línea me paso el siguiente espacio y hago lo mismo y así avanzo voy a levantar y aquí en este pequeñito levanto pico la tela y salgo a la línea y aquí voy a fijar y está nuevamente salgo me paso este lado y voy a trabajar lo mismo salgo dejando un espacio voy a marcar mi línea y de esta forma vamos a llenar todo el pétalo déjenme avanzar ya rellené mi pétalo ahora con un siguiente color es este oscurito vamos a volver a trabajar la puntada de hojada voy a entrar aquí también con hebra sencilla sostengo mi hilo y otra vez ahora me voy a ir guiando por toda esta línea trabajando la puntada de hojada que quede bien pegadita esta puntada vean así la puntada de hoja ya no la puntada de hoja no la puntada la puntada de hoja se la puntada de hoja es Y ya está. Y así avanzo entonces hasta rellenar todo este contorno. Ya terminé de trabajar el pétalo, así como trabajé este, pues trabajé todos los demás. Ahora con un color amarillo en hebra doble voy a hacer el centro. Voy a entrar por aquí, precisamente por el centro y voy a hacer unas líneas. Así. Dejo un espacio, salgo con mi hilo y ahora me paso al centro. Dejo un espacio, me paso al centro. Y así voy a rellenar. Y ya está. Ahora voy a entrar por aquí y voy a hacer unos amarres, como el de la puntada de las galletas. Vamos a levantar. A ver, yo creo que no se ve ahí. Y amarramos el mismo, nos pasamos al que sigue. Ahora amarramos este, al que sigue me paso. Voy girando. Amarro y me paso al que sigue. Amarro, me paso al que sigue. Lo amarro y me paso al que sigue. Lo amarro y me paso al que sigue. Lo amarro y me paso al que sigue. 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 Las puntadas pueden quedarnos solamente en pétalos de flores También la podemos aplicar en hojas La podemos aplicar en frutas Es donde me gustaría a mí ponerla Bueno, si les gustó regalenme un like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Nos vemos en el siguiente Adiós